Nada, muy bien, está muy contento de poder debutar aquí con nuestra afición en casa y nada, solo darle las gracias a la afición por el apoyo y a seguir trabajando. Sí, ellos venían de una buena dinámica, ganando los dos partidos y bueno, hemos intentado ir a por el partido, a jugar, a trabajar y bueno, intentar meter goles. Sí, el equipo va con muy buena actitud, todos los jugadores van a tope, no se dejan nada fuera del campo y nada, acompañado con la afición vamos a trabajar muy duro este año. Sí, claro, aquí en segunda todos los equipos y todos los campos son difíciles y bueno, vamos a darlo todo para ver si nos llevamos a algún punto.